Familiares de opositores detenidos mantienen la esperanza que en esta Navidad puedan ser puestos en libertad. Así lo expresaron mediante una conferencia virtual donde señalan que su mayor deseo es poder abrazarlos, sobre todo en estas temporadas que recogen a las familias nicaragüenses. Y detenernos en esta Navidad, poderlos abrazar y poder vencer todo lo que estamos pasando. Eso es mi deseo, ¿verdad? Tener a mi niño y verlo a todos, ¿verdad? En familia que tengan a sus esposos, sus hijos, sus hermanos, ¿verdad? En esta Navidad, la lucha, nuestra voz es siempre decir libertad para todos ellos. Una Navidad, nuevamente, porque el año pasado fue otra campaña y que sea la última de este año de gritar y de pedir una Navidad sin presos políticos. Los familiares esperan que la lista de los más de 150 detenidos se convierta en una lista de liberados y esperan que esta campaña pueda ser la última que desarrollen, pidiendo la libertad de los detenidos. Y también hablando en nombre de todos los familiares que tenemos a personas detenidas arbitrariamente por más de cinco meses, en mi caso. El día de hoy queremos exigir la liberación incondicional e inmediata de todos los presos políticos en Nicaragua. Merecemos ellos y nosotros como familiares estar juntos, estar unidos y celebrar juntos. Estas personas son inocentes y cada día que están en esa celda corren peligro, están en riesgo físicamente y emocionalmente y están en total indefensión. Una lista larga de presos y presas políticas se convierta en esta Navidad en una lista de personas liberadas, personas libres que puedan estar con sus familiares y podamos abrazarlos y recibirlos todos en nuestros hogares. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.